Han pasado cinco meses, sí, pero sigue la pequeña en tratamiento psicológico. Se sienten, dice la madre, desamparados. Denuncian que la paliza a su hija ha quedado impune. Amazazos, noche de asaltos en Carabanchel, robos en tres locales. En uno de ellos es la cuarta vez que son robados. Allí se han llevado la máquina registradora y lo más sorprendente, también comida. Los reyes siguen recorriendo las calles de Arganda del Rey en esa visita tan especial que les estamos contando en directo. Mientras, otras noticias del día, redada en toda España contra la entrada de menos. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid pide una reforma legal que obligue a declarar a las víctimas de violencia machista. Quiere evitar... Y en mosto les vuelve la presión sobre la alcaldesa, sobre Noelia Pose, tras la cuarta ya, la cuarta denuncia de uno de sus cargos de renuncia, de uno de sus cargos de confianza. Esta vez, su coordinadora de gabinete, el Partido Socialista, admite que hay una merma de confianza en ella y la oposición se plantea convocar un pleno extraordinario para pedir explicaciones. Les acompaña la presidenta regional, que horas antes ha participado en un acto a favor del turismo en el Día Mundial. Los turistas... Entre las prisas y los viajes hay quien se para para ayudar. El Parlamento de Catalan que aprobó varias opciones que ya... El viajero que encontró una bolsa llena de dinero y la devolvió. Otro que atendió a un pasajero enfermo, el maquinista, que tuvo el valor de enfrentarse a los grafiteros. Todos han sido galardonados hoy por Metro de Madrid. Un reconocimiento a su valentía y, sobre todo, a su generosidad. Los reyes de España visitan Arganda del Rey. Ahora mismo, Marta Landín acaban de llegar al colector. Allí termina esa visita que comenzaba a la una de la tarde. Marta Landín le recibían cuando a la una de la tarde llegaban a Arganda del Rey para preocuparse de primera mano por los daños ocasionados por las fuertes riadas. Desde luego que no van a olvidar en esa localidad tampoco va a olvidar esta visita real de cercanía para preocuparse por los daños ocasionados, daños que ya están en solución. El Gobierno va a destinar ayudas millonarias. Ese colector también se va a arreglar. Bueno, pues así termina esta visita que les hemos contado en directo en este Telenoticias. Son ahora mismo las 3 menos 20. Seguimos con más actualidad. Proposiciones, todas ellas, cuyo contenido está estudiando el Gobierno para impugnarlas y para actuar jurídicamente contra todas ellas. No lo ha podido hacer hoy en la reunión del Consejo de Ministros porque todavía no han sido publicadas. Pero nos vamos en directo al Palacio de la Moncloa. Manuel Muñuelo, la decisión política ya se tomará. Si la decisión de impugnar está adoptada, asegura... En Cataluña crece la tensión tras el encarcelamiento de los siete miembros de los CDR radicalizados. Al Gobierno, al ministro Grande Marlaska, le preocupa la deriva del discurso independentista. Y enfrente, el presidente del Parlamento, que hoy insiste en reivindicar, Berta Queral, el pacifismo, dice, de los que están en prisión. Sí, considera... Primera noche de los siete independentistas radicales en la cárcel de Soto del Real. Aún están, como marca el protocolo, en el módulo de ingreso. Son los técnicos ahora los que tienen que tomar una decisión, Cristina Chimeno, sobre la ubicación de cada uno de ellos. Lo que seguro... Volvemos al Palacio de la Moncloa. Tras el fallo del Supremo sobre la exhumación de Franco, es el Gobierno quien debe decidir cuándo y cómo se va a llevar a cabo el traslado de los restos del dictador. Pero eso va a tener aún que esperar al menos un par de semanas. Manuel, no habrá decisión hasta que reciban la sentencia. Y el Ejecutivo confía... El paso al frente de Rejón está agitando el espectro a la izquierda del PSOE. La cúpula de Podemos... Hay novedades desde San Adrián de Besos. Los Mossos de Escuadra acaban de anunciar vía Twitter que han encontrado el cuerpo del bebé al que buscaban en el río. Los agentes han afirmado que el cuerpo... Son las tres menos de diez de la tarde. Vamos a ver imágenes en directo de... Bueno, pues es la imagen en directo que nos llega de Arganda. Los Reyes siguen saludando a los vecinos. Luego volveremos allí una vez más. Más noticias de este viernes. El sindicato de estudiantes se ha manifestado esta mañana en Sol en protesta contra el cambio climático. Y a la cabeza de todas esas manifestaciones en todo el mundo contra el cambio climático se sitúa una niña de solo 16 años. Greta Thunberg es el símbolo de una generación que como el clima está cambiando. Cada vez más concienciados con el respeto al medio ambiente. Pero ese creciente activismo suscita también las dudas. Entre otros, se consideran a Greta un títere de intereses más allá del ecologismo. Arganda del Rey hace honor a su nombre y hoy se vuelca con los Reyes. Las tres en punto de la tarde. Los Reyes acaban de marcharse de Arganda del Rey. Durante dos horas han recorrido la localidad afectada por las graves inundaciones. Los argandeños se han volcado con los Reyes y los Reyes, Ascensión Vázquez, se han volcado con ellos. Así es, ha sido... Más cosas, mucha atención a los mensajes de su teléfono porque un juzgado civil ha emitido un fallo en el que considera que los acuerdos alcanzados en WhatsApp tienen la consideración de un contrato verbal. Ni Benidorm, ni Mallorca, ni las Islas Canarias, Polopos. Ese es el nuevo destino turístico de miles de holandeses y todo gracias a un reality emitido en los Países Bajos. El programa fue seguido por más de un millón de espectadores y ahora, claro, ha revolucionado esta localidad granadina de 53 habitantes. Penélope Cruz deslumbra hoy San Sebastián, la actriz de Sanse. Se convierte en la mujer más joven en recibir el premio Donostia. Un galardón que reconoce toda una trayectoria que empezó Miriam Bella Mediana a los 16 años y que le llevó a ganar un Oscar. Y la elección para ir al cine este fin de semana pasa por Rambo 5 o Miguel de Unamuno. Silvester Stallone aterriza en la cartelera con el mítico ex-boyna verde dispuesto a arrasar y aunque se ha hecho esperar, también se estrena mientras dura la guerra de Amenabar. Bueno, pues cine y música este fin de semana porque la información deportiva nos dice María que viene muy sábado.